Los vehículos 100% eléctricos por fin comienzan a ser una opción más accesible para muchos consumidores por el rango de precios, porque también en México cada vez tenemos más marcas y más modelos con esta tecnología y porque también en las últimas semanas algunas marcas han bajado de precio a sus vehículos con estas mecánicas verdes para ser más accesibles, más interesantes y sobre todo competitivos en el mercado mexicano el caso de Jack, de Sef, de Renault y hasta Tesla y también porque hace pocos días llegó a México el segundo vehículo 100% eléctrico DMG el MG4, un hatchback que trae propuestas muy interesantes en las mecánicas son tres motores diferentes, incluso uno con una aspiración totalmente deportiva característica de las marcas chinas y DMG un diseño disruptivo, buen equipamiento, buena seguridad y precios competitivos incluso ya está en el mismo rango de precios que vehículos 100% gasolina y por lo tanto me parece que hay que hablar de este modelo y sobre todo de la propuesta de los vehículos 100% eléctricos porque ya lo habíamos dicho, mientras más se desarrolle la tecnología, mientras más se vendan van a bajar de precio y sobre todo van a ser más accesibles y mucho más competitivos quiero que tú me dejes en los comentarios qué harías porque ya hay un pequeño debate y una polémica porque ya en el rango de precios de vehículos 100% a combustión podrías comprarte autos 100% eléctricos y hay diferencias muy importantes sí, principalmente la infraestructura, de la cual hablaremos un poquito más adelante pero qué harías tú, si un vehículo cuesta lo mismo a gasolina o eléctrico, cuál te comprarías y hablemos de este MG4 porque me parece que va a ser un auto muy vendido lo repito, una propuesta con mecánicas diferentes y rangos de precios muy competitivos ¿de entrada qué es? para mí es un hatchback subcompacto porque es incluso ligeramente más pequeño que un Kia K3 más grande por ejemplo que un Mazda 2 también pero más pequeño que un Mazda 3 por lo tanto, me parece que es un hatchback subcompacto que se va a vender en tres versiones hablemos de cada una de ellas porque son propuestas diferentes tanto para ciudad, si sales a carretera le metes muchos kilómetros y una propuesta realmente deportiva el MG4 inicia en un rango de precios de los $459,900 con la versión Style que te entrega una autonomía de hasta 350 kilómetros con una sola carga y 160 caballos de potencia y la tracción es en el eje delantero esta propuesta que busca darte un manejo principalmente citadino porque son únicamente 350 kilómetros que ya en la práctica yo creo que rondarás entre 290 y 310 kilómetros dependiendo tus modos de manejo y también las situaciones en las que lo manejes pero lo destacable es que desde esta versión por este rango de precios $459,900 pesos tienes un nivel sobresaliente en la seguridad una estructura que es de las más nuevas 6 bolsas de aire, un paquete básico y además asistentes preventivos de accidentes es cierto, no son los asistentes más completos que lo tiene la versión más completa pero por este rango de precios ya tienes más seguridad en el equipamiento característica, lo repito, de MG es un vehículo sobresaliente tecnología de iluminación LED un panel digital pantalla de 10 pulgadas puertos de carga y más habilidades para todos tus pasajeros pero en este rango de precios ¿qué podrás comprarte? la versión más completa del Kia K3 que sí, es un vehículo más grande que quizá tenga un mejor armado tenga mejores materiales pero no te ofrece más equipamiento y además, este vehículo es 100% eléctrico tiene los beneficios de un vehículo verde que no pagas tenencia no pagas verificación únicamente la primera es deducible de impuestos y otros más pero hablemos de la segunda versión que es la de rango extendido que cuesta 579 mil 900 pesos ¿qué te ofrece? 520 kilómetros de autonomía con una sola carga y 241 caballos de potencia esta mecánica ¿para quién está enfocada? para quien busque mayor autonomía, claro pero quizá no una restrictiva en la movilidad si sales mucho a carretera si quizá vives en una ciudad diferente a la que trabajas por ejemplo en Ciudad de México que vayas a Morelos que vayas a Toluca hasta Querétaro porque si te lo entrega es cierto son 520 kilómetros de autonomía que también en la práctica yo creo que serán aproximadamente unos 460 470 pero si tienes mucha más autonomía para llegar hasta Acapulco casi y es un vehículo quizá más versátil y además de esto ¿qué mejora? tienes más equipamiento porque la pantalla tiene más calidad el volante es calefactable asientos de conductor eléctrico tienes más puertos de carga cargador inalámbrico y una propuesta diferente en la seguridad porque mejoran los asistentes preventivos de accidentes por lo tanto sí es un vehículo más completo y me parece que la diferencia del rango de precios tampoco es tanta que sí lo justifica por el equipamiento por la seguridad y sobre todo por las prestaciones mecánicas y la versión más completa sin duda alguna es la más interesante que es la versión X-Power con tracción en las cuatro ruedas porque tienes dos motores un motor eléctrico en el eje delantero otro más en el eje trasero y te entrega 402 caballos de potencia y una autonomía con una sola carga de 385 kilómetros este vehículo hace el 0 a 100 según la marca con el modo Launch Control en solo 3.8 segundos y sin duda alguna por lo que cuesta 699 mil pesos es un vehículo bastante llamativo al menos en el papel sin manejarlo porque en México propuestas similares con enfoque deportivo y dos motores únicamente el EV6 por ahora que es un vehículo que cuesta más de un millón 100 mil pesos es cierto es un vehículo más grande tienes más calidad más equipamiento y más de 600 caballos de potencia pero sinceramente si comparáramos la relación peso-potencia podría no estar tan lejano en las sensaciones y lo que alcanza ofrecerte y además es un vehículo que cuesta la mitad de precio por lo tanto esta versión X-Power con tracción en las cuatro ruedas creo que es bastante llamativa y que al menos si cumple en darnos una buena calidad una buena selección de materiales y una puesta a punto competente podría ser muy vendida para quien busque deportividad un vehículo 100% eléctrico pero también no gastar mucho dinero y es lo que te decía al principio los autos 100% eléctricos comienzan a chocar en el rango de precios de los vehículos 100% a combustión y por lo tanto me parece que es importante que conozcas todas las propuestas y sobre todo sepas cuál podría ser tu mejor alternativa a compra porque este MG4 creo que llegará a mover mucho el mercado de entrada con los vehículos que ya teníamos que son 100% urbanos el caso del SEF y One Cross el caso del Renault Quiz y Tech el caso del Jack S10X y otros más que iniciaban más o menos en los 350 mil pesos y que se han ajustado para ser competitivos si me lo preguntas el MG4 es un vehículo interesante y recomendable a compra pues sí sin duda alguna aunque ojo únicamente para personas que estén dispuestas a comprarse un vehículo chino 100% eléctrico de nueva tecnología de nuevo desarrollo y también ser muy conscientes de que habrá que ver cómo envejece con el paso del tiempo son tres versiones para diferentes consumidores la primera que es la Style por 459 mil 900 pesos para personas con enfoque principalmente citadino la segunda de rango extendido de 579 mil pesos para quien busque más kilómetros no esté tan limitado por la batería y la tercera Lex Power con un enfoque realmente deportivo más de 400 caballos una buena autonomía casi 400 kilómetros y sobre todo un rango de precios competitivo además de esto que te ofrece la marca algo que me pareció bastante llamativo es que el conector del MG4 es el conector casi universal que tenemos en México en diferentes plazas estacionamientos y por lo tanto no estás tan limitado o no requieres un adaptador como si es con otras marcas y también cuando compras el MG4 incluye un cargador de pared ya viene incluido en el costo para que únicamente pagues quizá la instalación o los metros extras de cable pero creo que es una opción completa interesante habrá que manejarla que probarla pero te lo anticipo es un vehículo que seguramente por lo que ha hecho MG hasta ahora se va a vender muchísimo MG es de las marcas chinas con más ventas porque tiene más años pero sobre todo vehículos en cada segmento y con rangos de precios bastante accesibles para muchos consumidores ¿lo compraría? creo que sí al menos hasta ahora pero únicamente la versión X-Power que es la más dinámica por ese rango de precios espero manejarlo pronto para compartirte toda la información que sepas si es un vehículo interesante pero hasta ahora quiero que me dejes en los comentarios ¿qué piensas de este MG4? si de un vehículo interesante para ti justifica su rango de precios y sobre todo lo que te preguntaba al principio si tienes dos vehículos como el Kia K3 que es un subcompacto y el MG4 que es un vehículo 100% eléctrico ¿cuál comprarías tú? recuerda Tesla Renault SEV Jack y otras marcas con vehículos 100% eléctricos han bajado un poco su rango de precios y con esto ¿serían vehículos interesantes para ti? escríbelo en los comentarios suscríbete a mi canal y nos vemos el jueves con un nuevo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!